3, 2, 1, pártalo 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 4, 2, 1, pártalo 3, 2, 1, pártalo 3, 2, 1, pártalo 3, 2, 1, pártalo 4, 2, 1, pártalo 4, 2, 1, pártalo 4, 2, 1, pártalo 5, 1, pártalo 5, 1, pártalo 5, 1, pártalo 5, 1, pártalo 6, 1, pártalo 6, 1, pártalo 6, 1, pártalo 6, 1, pártalo Y de lejos Otra cosa es que no tengo hasta en los ojos Lo quito, lo paso, lo quito, lo trajo Un bofeto pa' vos, dibujos Cambio también, soy un demente Un demente y también un delincuente Hago temas que son con diamantes Encuentro a mi arte por Occidente 2023, siguiente presidente No ganáis ni por mala suerte Flores, metales de Oriente Dime la horna, la compra, nunca se vende Siempre de esto, entonces os duele el pan Si estoy en mi área, hermanito Vosotros me dan náuseas, vosotros pensáis que tenéis magia Te fuiste para Oriente, tienes oro en la tráquea No precisamente de gusto, yo te la justo Sé bien poner el punto a cada uno de estos asuntos Las cosas que pido, nunca las busco Te pido y me luzco, hermano, como un puto diamante Estoy siempre justo en el mismo instante En donde tú puedes encontrarme Me dejé todo adentro del estante Y me seguí todo adelante Cambio también Dentro del estante estaba fuerte En estos no sonaban tan potentes Otro día más que el barco se hunde Por aquí hay droga, pero yo sé dónde La vida de lujos Tú no es lo que para el CBD un trajo Contigo me relajo y me fluyo Veo tus fluyos, te los estallo Lujos, al carajo De ti yo paso, si quieres te rajo Tienes pinta de memo Los pescados de Podemos Me la pelaba para afuera dos pringados Que estaban descolorados Y yo he sacado las acuarelas Solo se van para afuera Porque son dos cualquiera Se lo lleva la cátel Sin construida de Malmera Vos lo cotizas No es cotiza El que sale a rapear Y te otorga una paliza Breve y concisa La busca es precisa ¿Quieres ayuda? Pues avisa Sé centrarme en tu sonrisa Pero sé mirar para tus ojos Ver más cosas Yo pinté la Mona Lisa Conmigo no estaba ya tan lisa ¿Entiendes esas dos? Yo pinté la Mona Lisa Hoy puse una nueva sonrisa Pinta con la brisa Nunca corro por esa cornisa Hermano, yo admiró, miró mi poetisa Y me está llegando la ventisca Yo jugando con cartas aparta la brinca Ninguno de salta De salta, resalta por la pista Os falta algo de chispa Salgo pa' que te resistan Y te entiendo Ahora no hay Tony ¿Qué coño estás haciendo? Brother, es que ya ni me sorprendo Me dais aplausos por los sermones Como un puto reverendo 3, 2, 1 Como reverendo, reverendo Lovejoy Caray, pero no hoy Un camión y un convoy Soy como el petróleo en Dubai Vosotros sois de Lugo Pero no sois Unite Tengo la caldera Y ya no como otra ladera De primera según a los lomos Ya no tengo el pomo Simplemente cierro De la palmera Yo soy más bien el tesoro Yo no soy el tesoro De la palmera Quito la carrera Soy del coco Soy del coco Quito muelas Soy el niño Soy de la escuela Pensabas que no dolía Pero no te dejes Se puede Soy de coli Costi Cuesta el foli Que me he pasado también El mental guía Al soli De la Alemania De Luca Antoni Para lo que quieras Puta peni 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 Es mi clín Hijo puta Palma Palma Dos, 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 uno Tiempo Hace el silencio No tiene precio Pero te hago Renécia esta mierda Vuelvo otra vez A la juerga No tengo plan Y Tarzán Tampoco tiene selva En medio de silva Ten cuidado Que a ti nadie te salva Vuelvo otra vez Y de mayo No te vas a parecer Al marco Vas a tener calvas Vas a tener calvas Hermanito De esta nadie te salva Soy el único Que Juan tiene siempre Confianza Vine con buena alianza Y no de fianza Todavía no encuentro La tardanza Todos quieren firmar Una alianza Llegaron camiones De la mudanza Llegaron camiones De la mudanza Pero ya no te te alcanza Yo te rapeo Porque tengo duro Más puro Y también tengo Más confianza Llega hasta a la cima Pero a ti no te alcanza Porque estamos en Ferrol Putiti No estamos en Arkansas Estamos en Arkansas Loco Estamos en Ferrol Y esto es mi casa Lo que pasa Me lleno la panza Me echo a firmar Alavanzación Pasa de ti Y todos cuando Dentro yo por aquí Se sabe en Ferrol Tienes bueno el free Y el nombre que hay Los Perry Joder Pasa de ti No me fume Caputo Ni fruto Ni chupo Ni sonido Chupo Dos minutos De luto No papo De prima guapo De su cachorro Dos porros y frato No corro mucho Que me entra el flato Guapo Me entra el flato Me entra el flato Hermanito Soy un chico flaco Y me la saco De taco Contra chavales Que son pacos 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 Yo en el nombre del jaco Me parezco Como el hombre del saco No hay ninguno Que pegue golpes Me llevo el postre Y luego la saco A mi hombre Yo no lo noté En nombre del jaco Y yo el del jo que me enfoqué Doy cuadros Como el grito Perifico Y yo no me recoqué Te enfoco Yo nunca lo dudo Luego paso Y te reviento el escudo El perro en el ferrol Última conexión 2021 2021 me la suda Si a ti te quedan dudas Mejor me la ayuda No creo que nadie acuda Porque a nadie le importa Tienes una vida Esas son las vidas Que me salen de la cabeza Solamente para las malas perezas Si no he venido a raperar Antes para aquí Vino querido conmigo So que el primo da en pereza Eh, eh A mi me la suda Me dicen bien Pero pido ayuda A 50 para la boda Otra cosa que después Vaya para son tierras Pero sus fiados No entran a mi boda No me siento a joda Que me mejora Al ojo mora Si ella ríe Estoy sacando el pastel La cara que salía en el cartel La cara que salía en el cartel ¿No hay ninguno Que tenga este nivel? Le pregunto ¿Qué es a esa pared? Pues tengo sed, pero a todos hacia mi merced Te quieren creer, que quieren creer Que te joda la boda, había un anillo de papel Había un anillo pantel Había un anillo y un pelo pantel Había todo de comer Llegué yo y te quito el mantel Y el postre, desde entonces yo te quité Te como el postre, no pregunto por qué Shakira y Piqué, yo te la quité Luego te la quito y ya te la apliqué Ya te la apliqué Voy caminando tranquilo el andén Otro día más que he perdido el tren Y ahora cojones, ya no sé qué hacer Lo pilla, lo pilla, lo pillo yo y lo pilla él Entonces lo ves, oh joder Ha robado el mantel, me ha levantado Rode la sartén Sabían mi nombre antes de que empezara el juego Quién era el asesino, primo Quién ha vivido el cluedo Quién ha saltado como el toro al centro del torero Estando en el ruedo Pero... ¡Eso es río! Revivió el Freestay Pero no han venido niños porque todos se tienen miedo Así que le tienen, yo también le tendría La vida es como el cluedo, tiene razón Porque es una vida pero sigue siendo un juego Y mientras Ronaldinho y los niños sueñan Yo estoy enferro y la alfombra se me queda pequeña La vida es como el cluedo porque es un juego sucio Si la vida es como el cluedo, tengo el carácter de ruido Soy yo el que andaba en la cocina creando disturbios Tenía una esponja para lavar a los sucios Aprendí del hambre, por eso ya no como Si vosotros sois el cluedo, yo voy a ser el mayordomo Le bajé un bemol para subirle otro tono Que yo tengo hada en eris y me la suda el trono Yo, tú no aprendiste del hambre Aprendiste de la droga que te jodan, Mr. Proyecto Hombre Con los actos hay que ser consecuente Mira quién tienes delante porque puede matarte como corresponde Oye, Frank, no me jodas Él aprendía antes y tú aprendes ahora Porque ve un trozo de hachís y pum, se enamora No pasa nada y otros aprenden después Pregunta a la perrique por qué iba en clase B Así es el proceso Y la ESU, bueno, detrás de la pared ¿Cómo se lo pusieron a él? Con los pantacas bajados y con la polla del cuello Aprendí de discos de ACDC Se ve que no te enseñaron a hacer FP Este tonto no iba en la clase B Se ha saltado a todas, pasó por la C, la B y la D A ver, entiendo que como son pequeños se piquen Pero cuando yo haga convierto me van a comprar un ticket Porque yo tengo la ESO Y mis diplomas son de Juan Carlos Los vuestros son de Felipe De Felipe, Felipe el del orfanato Prueba de eso ni que fuese un cuadro Que yo te conozco hace rato Y la ESO la llevas en el zapato Que vaya mierda esto de los pelos, de vivir de palos De rapear delante de una casa, de los regalos Pero por eso no hay regal Porque por el orfanato no pasan los reyes mamos Por el orfanato que hermanito no te he escuchado Paso de tus rollos y me suena de la raro Solo eres un amago del resto de raperos Que yo soy abandonado, tú con pintas de dejado Eh, tú tengo pinta de que lo que, que cojones si soy yo el puto rey Eh, yo quería venir a competir con Mark No con la versión del AliExpress No con competir brother en la siguiente No viene al orfanato, al barrio tampoco viene ese presidente Está pensando en la siguiente Tú también que pienses o suspensé más siguiente Más siguiente, yo hago freestyle Bien puestas como unas rapas like El niño bien recibido va al masculino Y qué lindo está Mike Ay, qué lindo está Mike Delante de la gente Todos lo ven elocuentemente y frecuentemente La versión del AliExpressa está fuerte Calla, que es más que suficiente Me voy pa' Roma Prefiero la versión de Mercadona Y te muerto a lojete si le llevas el pelo de NTA en 2007 Tranquilo, Markovsky Y tú eres del día o del Eroski Yo vine con la consola, no los hobbies No lo creo, lo veo todos los días Con el pelo de NTA y la palifa de Mahía Hay cinco bravos, no preguntes quién te los traía Ah, quién te los traía El que los traía pues ya está muerto Al menos eso creo, porque vi su cuerpo Yo, y ha quedado vuelto Cuidado con tus entradas que dan la vuelta a tu cuerpo Eh, 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 que yo estoy muerto Cuidado con mis entradas, te las doy para mi concierto Eh, eh, esto es perfecto Eh, hijos de puta, pues cambio y corto Unas entradas, uy mierda, las perdí Nuevas llamadas, son puertas cerradas Malas jugadas Hermano, revientas el solo, pero no la sala Revientas el solo, pero no la sala Yo soy ricordiño, porque juego con sala Sala la primera, pero nunca se me calan Tenéis mi edad, pero ellos nunca me igualan Yo, nunca me igualan, que la H Me da este rapero, que no lleve la suagache Yo, es normal que escaches Se destapó el coche, no había bravo Eh, 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 Coca-Cola, Pepsi Te quise, pero casi, no, Pepsi No, no, eh, eh Esto es no mercy Jala nunca va a poder llegar a ser Messi No mercy, no mercy Hermano, por aquí, no more techniques Yo soy el fucking Tracy McGrady Katie y Perry Katie y Perry Teddy y Terry John y Terry John Terry Me escuchaste antes Rebobinaste la peli Yo, que me dijo de puta No me ganan nunca Yo, yo rapeo, el público disfruta Has visto esos pintucas Más que Katie y Perry Y se parecen a Andy y Lucas Eh, eh, que lo que he hecho Otra cosa es que después Tú te parezcas a un bongol Eh, has visto esa pintura Que no los escucha Ni tampoco Van Gogh Esto ya no hay quien lo remade Raperos medios Y nosotros son de ley De brother Nosotros uno fuera de ser Y más que andas Más bien que Andy Lucas Los que medias La cosa no es seria Ya pegas a medio Y luego te bajo las medias La cosa ya no hace gracia Si llega la policía Y te dan su anestesia ¡Tiempo! Un fuerte ruido Para la batalla de Cristal ¡Echo a gente!